Avanza el equipo coreano, tocaron hacia atrás, viene por el medio, cambio de frente notablemente por el sector izquierdo para allí, Hum Choi avanza por izquierda, la puede tocar más adelante, engancha hacia el medio, levantó al centro del segundo palo, la pareja donde el pecho, tiraron, gol, 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 gol. 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 Gool de Corea. como bien dijo nuestro comentarista ojo con ese grandote está ganando Corea 1 por 0 a los 11 minutos puso las cosas 1 por 0 somos San Carlos somos tu lugar, municipio de San Carlos y bueno, tenía el protagonismo de la pelota de Ecuador pero la manejó muy bien Corea el centro de la izquierda, el segundo palo terrible quedo de la defensa ecuatoriana solo el 9 el 9 Lee Jong-Win y bueno, la bajó de pecho sacudió a la derecha, lo mató el guardameta Napa para poner a Corea arriba 1 a 0 Avenida Roosevelt Parada 15 el saque de costado lo hicieron rápido tocaban por derecha, ataca a Corea tocaron por el medio atención peligro, está el segundo está el segundo, tiraron enganchó, está el segundo tiró gol golazo golazo del número 10 va el Junio va el Junio el número 10 el número 10 exactamente a los 18 minutos 30 un balde de agua fría para el partido y para América Latina el equipo de Corea gana 2 por 0 frente a Ecuador somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos golazo de Corea pero que golazo que exquisité es la definición del número 10 luego una muy buena jugada por derecha del 7 Kim el pase al medio lo desparramó el arquero la mandó al fondo de las piolas sacaba gran ventaja Corea que juega mejor que Ecuador veremos como reacciona el equipo ecuatoriano si, si, si lo hizo, si bueno, pero claro lo que pasa es que tiene según el reglamento tiene que pararse en un lugar determinado y anunciar como en el fútbol americano anunciar lo que acaba de cobrar hay tiro penal para el equipo ecuatoriano 35 minutos y medio de este primer tiempo está ganando Corea 2 por 0 va Ecuador por el descuento está ganando Corea 2 por 0 va a ir cuero con el tiro penal para el equipo ecuatoriano sería espectacular que se pusiera 1-2 el equipo de Ecuador no solo por América sino también por el espectáculo que estaba un poco a favor del equipo ecuatoriano llega a punta tira gol 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 del equipo de Ecuador la pelota rastrera rodando entró por la mitad del arco a los 36 minutos Justin Cuero pone el 1-2 para el equipo de Ecuador somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos mucha clase de cuero para rematar el penal amacó al arquero hacia un lado la pelota hacia el otro para darle vida a Ecuador se pone en partido el equipo tricolor que no ha jugado un buen primer tiempo y bueno está tiro ahora en el encuentro va a venir el tiro de esquina sobre la izquierda increíble el gol que acaba de Real Corea en el comienzo del segundo tiempo le van a pegar a la pelota sobre el sector izquierdo y con pierna derecha allí en el área aparece el grandote Jung Jung levantan el balón cae en el área chica cabecear gol gol de Corea lo garronearon al golero que quedó con la mano vacía y el número 4 Jung Jung es el autor del tanto a los 2 minutos y moneditas Corea se pone arriba otra vez 3 por 1 con 2 goles somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y un golpe al mentón de Ecuador porque en el arranque del segundo tiempo el tiro de esquina mala salida de guardameta Napa ganó Choi por arriba y bueno puede ser determinante un momento propicio para Corea en el arranque del segundo tiempo que saca dos goles de diferencia van a levantar la pelota y ahora después voy a que nuestro compañero nos repita los cruces que se van a dar en este mundial en los cruces con esta clasificación de Uruguay y de Corea en la jornada de hoy levantan el centro punto penal cabecearon quedó por allí media ¡Gol! 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 del equipo de Ecuador Zambrano el número 11 exactamente a los 38 minutos casi 39 38 30 pone las cosas dos por tres y esto no está dicho nada todavía esto puede darle o en valentornarlo finalmente fue González Sebastián González el autor del tanto para el equipo de Ecuador somos San Carlos somos tu lugar municipio de San Carlos y bueno cuando parecía que se me iba la posibilidad de Ecuador que no le iba a dar un centro de un tiro de esquina la pelota al medio y González para empujarla prácticamente abajo del arco hermoso final tenemos en el Madre de Ciudades Morroces más fútbol en cada gol que no le iba a dar en cada gol Fútbol no le iba a dar Gracias.